¡Ajá! Ya estamos listos, hola! Colonia Zapotinla Vamos a iniciar, hoy en el programa Qué bueno que ya, pues estamos aquí en la cabina Levanto hoy, teniendo saluditos a toda la banda Que ya, pues se está reportando Vamos a decir, chicas de caras conocidas Chicas de Cire, la chica maravilla Que ya está con nosotros Para la organización 2099 De San Gregorio Xochisalsa Ya con nosotros, Silvia y el Guiler Gracias a la gente de Xochimilco Mensajados de Lucas Cabellito Hoy en esta gran ocasión La chica maravilla La gente de La Racona, de Ibragris Hoy con nosotros Hoy en este programa Vamos a iniciar, saluditos Hoy en este programa Para filmaciones Vargas Una chica maravilla La chica maravilla Que ya está con nosotros Hoy en este programa Hoy en este programa Gracias al famoso Ambriz Y a toda la banda de la Colonia Estación Ya llegó el sonido charanguero Ya está con los hombros El sonido maracas, el hijo de nadie A todos los compañeros del sonido que hoy Pues han venido a bailar, han venido a disfrutar la música Tenemos en ese lado la gente de La Conchita Gracias Llegó los emperadores de la rumba La famosísima Fer Que hoy, pues desde la tarde nos vino A apoyar, gracias de verdad A toda esa gente de hoy Llegó la famosísima Sandy Sandy, que bueno que hoy Pues ya está con nosotros bailando Hoy en esta gran ocasión Así es que vamos y caballeros Vamos a hacer música para ¿Eh? Los guerreros de la salsa Ya está con nosotros Hoy en ese día La Melito Salserita, gracias La gente de Huipulco La señorita Sobé Y mucha banda que hoy, poco poquito Pues le vamos a mandar un saludito a mi compadre Zamora Sonido la tumba, Miguel Alfaro Sonido imaginación Ah, claro que sí para azul Vamos a empezar a bailar el primer tema Y de verdad nos sentimos muy contentos de cumplir años De esa forma Haciendo lo que nos gusta Lo que nos da, pues vida Música Y de verdad regresamos a nuestro barrio Donde tenemos tantos y tantos recuerdos En esta colonia donde nacimos Así es que vamos y caballeros Vamos a empezar a bailar La música La música del Perú Hoy en esta gran ocasión Para empezar a disfrutar Pues los temas sabrosos Para dedicarse muy en especial A toda la gente de la Santa Fe Toda la gente que hoy Pues también ha venido a bailar De la colonia del mar Hoy en esta gran ocasión Vamos a empezar con un tema Que hoy Que quiero dedicar muy en especial Con todo el cariño Pues con un cariño especial Para mi familia Allí en el Garracho Hoy en especial Para mis señores padres Esta grabación Hoy en esta gran ocasión Vamos a empezar a bailar Algo de la salsa Música Vamos a dedicárselo para el reto Es el canal César apoyando La banda de la gravista Música Así iniciamos Salsa Señorita Cassie Mi compadre Fish Ya estoy preparando Bien Antes de dicho Música Para irme Para irme En el paseo Música El bueno Suburrumbero La banda de Santa Marta Veremos el de Alea Música Y ahí iniciamos. Vámonos Ricky's Menina, Chico Padre Choco. Ya estoy preparando viaje, para irme de paseo. Para Rosy López, Nayeli, Navarra de Santo Domingo, Coyoacán. Para la isla que te teo. Rosy López, gracias. Saor, dedícaselo para Daniel. Emperadores de la rumba. Casita, llegada la piquita, la banda de Cuduacay. Conis y Borrumbel, ¿qué con nosotros? Vámonos Ricky's Menina, Chico Padre Choco. Vámonos Ricky's Menina, Chico Padre Choco. Vámonos Ricky's Menina, Chico Padre Choco. Salud, Zamora, ¿qué hay que hacer papá? Vámonos Ricky's Menina, Chico Padre Choco. porque contigo un poquito para todos tenemos un compromiso muchas felicidades de parte de los servidores tremendísimos bigotes la gana de las bolsitas a buscar antes de garras todos les son de sonido imaginación y andan borrachos otra vez Miguel Alfaro y compadre Chuska sonido viané anda borracho otra vez gracias intocables en la salsa ya estamos de regreso en casa Ramón J. A. mi compadre Fils y Mario Nara filmación de Esvarga ya viene su aniversario me guardo mi reconocimiento por favor señor chica maravilla a Lucas Abelitos Abelitos Almerita mi compadre de Acapulco y vuelan del enamorado ándale buena sí carnal sonido fandango amigo Daniel vengan el sabor de la salsa y quien lo ve lo llevamos a que al lado saludos para sonido cubané Lucio Viles la familia Viles ahí soy sí soy ay Lucas Abelitos Xochisaza José López y le abrazo organización dieta blanco que iniciamos organización dieta blanco y compadre este pequeño cavando sidonera ya con nosotros la banda de chaco vamos a lobo sensación rondejos ahí sonido fuego nuevo sonido fuego nuevo sí emperadores de la rumba en el hecho con que iniciamos comenzamos no oye mira ya está barrio porque vamos a lo티lu bailando no sur El famoso Tachuelas, Benzabel, vamos a Caputo Benzabel, piano, en escena, empeadores de la rumba, y la Sandy, la Sandy, la Sandy, chica maravilla, mi compadre Perigo, con la gente de Fiesta del Mar, mi niña Lexi, hoy con Miguel Alfaro, esos pesos de mandata, y quien lo ven, y la gente de Ciudad Neza, antes del proyecto llamado Pai, organización Ruperos, Proyección Caribe, siempre con galleta blanco, mi compadre Richi y su esposa, organización Coquetos, San Luis, Glacial de Manjo, Xochivico, Zamora, Andele Chayito, y los cables de la salsa, Periquitos de la salsa, mi compadre Chuscas, el famoso Faustino, S.I., niños indobables, El famoso Tachuelas, El famoso Tachuelas, la S.I.S.I.P.S.I.P., con el l alterado de la salsa, mi compadre Chuscas, el famoso Tachuelas, con el ¡Gracias!